¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más a Soñerita Books. Mi nombre es Sandra y lo que os traigo es una nueva reseña. Sé que subí el domingo y el miércoles el wrap-up del mes de mayo, pero este mes me tocaba hacer una reseña para edición anticipada, así que tengo que traerosla al canal y además ha sido un libro que me ha gustado mucho, por lo que creo que voy a fangilear otra vez en todas mis reseñas, así que prepararos. No quiero que se haga muy largo el vídeo, por lo cual voy a hablaros del libro y ya está. El libro que os voy a reseñar es Mi isla de Elizabeth Benavent. Como veis, lo que son los colores de los libros que están sacando últimamente son así como muy chillones y me gusta mucho y pues eso, la portada me encanta. Es de Elizabeth Benavent, de la autora de Los zapatos de Valeria, junto con otras sagas que tiene. Bueno, os voy a enseñar todas las sagas que tiene esta autora para que lo podáis ver bien. Bueno, quiero aclararos desde aquí que yo solamente me he leído la primera parte de la biología de Martina, con Vistas al Mar, solamente me he leído la primera parte. Me falta todavía leerme la segunda parte, pero no sé, no sé por qué no he continuado y después de haber leído este libro, creo que la segunda parte de la biología va a tardar poco en caer porque la verdad que este libro me ha gustado mucho. No pensaba a quién me va a gustar tanto, eso también os lo digo. No pensaba a quién me va a sorprender y me ha dejado en nada. O sea, fue terminar de leer este libro y dejarme muy pensativa. O sea, estuve pensando en la historia todo el rato, en cosas que le habían pasado a los protagonistas y dije, no sé, me habían dejado tocada, ¿vale? Por eso creo que se ha convertido en un libro tan especial para mí. El libro en sí me tocó gracias a, bueno, a la edición anticipada, como ya os he dicho antes. Es como una página web, la igual tú registras tu canal si tienes un canal o un blog. Te registras en esa página y entonces te dan opciones de reseñar libros. Y, pues, por ejemplo, tienes que estar rápida porque si no se acaba los ejemplares. Entonces puedes elegir el libro y cuando le leas, pues tienes que subir la reseña al canal o al blog. Y, bueno, la verdad que en la edición anticipada nunca he tenido la oportunidad de reseñar un libro así que me interesara. Así que cuando me dieron la oportunidad dije, bueno, voy a intentar pedirlo y lo conseguí. Y te lo dieron súper poco, así que súper bien. Y, nada, contándoos un poco sobre el libro, bueno, lo que es este libro es autoconclusivo, por lo cual es simplemente este libro y ya. No es un libro de otra saga. Está muy bien porque nunca había nada malo, un libro autoconclusivo. Tiene 526 páginas en total y he de deciros que se lee muy rápido, que es, o sea, de verdad adictivo. Que te hace leer y leer y leer y que no te enteras. Yo, por ejemplo, empecé a leer el libro el lunes y lo terminé un miércoles. O sea, que imaginaos, o sea, es que el miércoles por la noche hasta que no lo terminé no pude. Parar de leer. Bueno, resumiendo un poco, el libro trata sobre la historia de Maggie y Alejandro. Nuestra protagonista decide dejar su pasado atrás, o sea, corta de lleno y decide dejar todo. Y se muda a la isla, en la cual ella regenta un hostal en el cual es propietaria. Y, bueno, empieza con un nuevo trabajo, se ocupa de todo ella sola y no necesita a nadie más. Y, bueno, va a aparecer Alejandro, que es nuestro protagonista masculino. El cual decide irse allí a la isla, gracias a su padre, que le encuentra en el hostal, a desconectar. Porque está muy estresado y necesita relajarse y esas cosas. Entonces, bueno, cuando va al hostal, pues, pues claro, se queda bastante tiempo, casi creo recordar un mes. En el cual, pues, quieras o no, pues van a juntarse y se van a conocer, ¿no? Bueno, la historia está dividida en cinco partes, en la cual la historia va fragmentándose poco a poco y nos van dando la evolución de todos los personajes. Durante toda la historia, no todo es color de rosa, obviamente. Por supuesto, los protagonistas nos hacen sufrir porque además nos van sorprendiendo con todo lo que va pasando, que yo no pensaba que iba a dar ese giro a la historia y me quedaron nadadas. Y, ¿qué deciros? O sea, aprendí muchísimas cosas, la autora consiguió darme algunas lecciones. Por supuesto, cuando, bueno, te hace sufrir, obviamente, con todo lo que ocurre porque ocurren muchas cosas. La verdad que consiguió que empatizara con ambos personajes y que entendiera las diferentes partes. Hay veces que sí que es verdad que me daban ganas de gritar a alguno de los protagonistas, pero es algo normal. Así que, bueno, tampoco lo demos mucha importancia. Pero lo que quiero deciros es que es un libro con el que aprendes, con el que, no sé, la verdad que disfrutas mucho leyéndolo y, sobre todo, te hace pensar muchas cosas. Como decía Rocío de Road Ritz, que os dejaréis tocar en la cajita de información que ha subido la reseña hace poquito al canal y yo se lo puse en comentarios, sentí lo mismo que ella. Que, pues eso, nos da lecciones de vida. Es decir, de cómo una relación puede venirse abajo por no pensar las cosas o simplemente por pensar en nosotros mismos y ser egoístas y no darnos cuenta de lo que estamos perdiendo. Y nos enseña a, no sé, tener los ojos más abiertos, a pensar también en la otra persona. Yo qué sé, en entenderla o simplemente en hablar las cosas antes de tiempo porque seguramente que tengan solución. Y no callarnos las cosas y que el problema vaya más y más y más y al final todo se acabe. Y también de lo difícil que es dar las segundas oportunidades o porque el amor se entremezcla entre por medio y hace que, al final, pues, que si esas dos personas se quieren que se vuelvan a juntar. Y yo qué sé, me he emocionado muchísimo. Yo os juro que estuve llorando muchísimo desde... Es que no sé desde cuándo estuve llorando. Lo que sé es que al día siguiente me desperté con los ojos hinchados de todo llorar. Y es una historia súper bonita que lo recomiendo. Que seguramente que cuando terminéis de leer el libro que os haga pensar mucho y que os deje un poco así. Me he cogido mucho cariño a los personajes y, sobre todo, no solamente parece Alejandro y Maggie. Va a mes la mina tener a la señora Mercedes, que es la vecina que tiene Maggie en la isla. Que nos va a hacer reír porque es la señora Mercedes. O sea, no sé, tiene una personalidad increíble que siempre me hacía reír. También va a aparecer, yo qué sé, Irene, que también es una amiga íntima también de Maggie del pasado. Y que va a ser muy importante también en la historia. O también vamos a encontrarnos con protagonistas de estos que odias, ¿vale? Como Camila. Y entonces, no sé, tiene de todo. Es un libro con... A ver, tiene las descripciones están bien hechas. Es una autora que escribe de forma muy cercana, con mucho humor y escribe bien. A mí es que se me hizo muy sencillo de leer. Lo leí en casi nada. No tengo nada malo que ponerle a la historia. Me gustó mucho y es que tengo que recomendaroslo sí o sí. Yo le puse 5 de 5 estrellas porque me encantó y los que me seguís en Goodreads y no os dejo el enlace en la cajita de información. Pues ya visteis muy procedimiento de ir leyendo, leyendo y lo que fui comentando en Goodreads. Y pues nada, que os lo recomiendo mucho. Tenéis que leerlo. Y si lo leís, por favor, me lo dejáis en comentarios o si ya lo habéis leído, que os ha parecido. Esta es mi opinión, lo más personal que tengo porque es mi opinión. Puede que a vosotros lo hayáis leído y no os haya gustado tanto. Así que pues nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por verme. Todos modos, os dejaré todas las redes sociales en la cajita de información. Que aunque sé que he estado un poco desaparecida de todo un poco, tanto las redes sociales no estoy tan pendiente o no subo tantas fotos a Instagram. Es porque estoy un poco así, un poco rara. Siempre no suele pasar estas cosas, ¿no? Pero bueno, es entendible. Pero bueno, aunque todo eso, pues bueno, voy a estar intentando reorganizarme más. Poner el blog en marcha otra vez porque lo tengo abandonado, el pobre. Y pues nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por comentarme, por verme. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.